Buenas gente, ¿cómo están? Tenía un sobrante enchapado en paradiso en el taller, así que decidí hacer una mesita de café con un diseño similar a la que ya me había pedido un cliente, pero bueno, como no tenía el canal, no me animaba a filmar el trabajo que hacía. No tengo registro de esa, que incluso la tapa estaba toda pintada de negro. Voy a ver si les dejo una foto en el video para que la vean. Y nada, decidí, me había gustado el diseño ese y decidí replicarlo con este sobrante. Me gustó mucho cómo quedó, pero que a ustedes también. Y nada, les quería hacer una pregunta para que me dejen, para que me respondan en los comentarios. ¿De cuánto creen que puede valer una mesita de este estilo o con este diseño? Y obviamente decirme de qué país son ustedes para tener una referencia con su moneda. Así que nada, espero que les guste, espero que les sirva para motivarlo o aprender algo nuevo. y no se olviden suscribirse al canal para, además de darme una mano para crecer, de no perderse los siguientes proyectos que vaya haciendo. Y nada, quería mencionar aparte de que en este video por primera vez pude estrenar estos conitos que, bueno, van a ver más adelante para qué sirven, que son para poder pintar y hacer un soporte para poder pintar las tapas y que no se chorree la pintura. Así que nada, lo dejo con el video y espero que les guste. Comencé cortando la tapa con la sierra de mesa, dejando los cortes lo más cerca posible del dibujo guía. Las puntas las corté con la caladora, también dejando el corte lo más cerca posible del dibujo. Ya que la idea de hacer el corte grosero pero cercano a la línea era porque posteriormente la forma final la iban a prolijar con el router de palma y una fresa de copiado, guiándome de un disco de sierra sensitiva que tenía la misma medida de ancho de la tapa. Fui sacando material de a poco hasta llegar a donde la fresa hiciera tope con el disco para copiar la forma. Emprolejé el corte con la lijadora rotor vital buscando que el canto quede lo más liso posible, ya que lo iba a tapar con chapa de paraíso y pegamento de palma. Corté el tapacanto de una chapa de paraíso y procedí a pegarlo. Si les interesa, acabo un video explicando cómo pegar cantos de chapa de madera natural con pegamento de contacto, dígame en los comentarios y se lo comparto. ¡Suscríbete al canal! Una vez lijada y preparada, coloqué la tapa sobre los conitos que les mencioné al principio del video, que realmente son muy útiles, ayudando a que no se marque ni se manche la madera mientras le damos el acabado final. En mi caso, el acabado en este trabajo lo hice con el aceite de anés que preparé en un video anterior, que les dejo para que vean en las tarjetas finales de este video. Y si les está gustando el video hasta acá, no olviden suscribirse al canal, que realmente es de mucha ayuda. Para la estructura usé planchuela y un caño hueco de media pulgada. Los caños que utilicé para las patas los corté a 40 centímetros cada uno y para los travesaños hice dos cortes de 35 centímetros para el ancho y 45 centímetros para el largo y las medidas finales de la tapa en sus lados más largos es de 35 por 80 centímetros. ¡Suscríbete al canal! A la panchuela le emprolijé las puntas comiendo un poco de material para que sea más simple soldar las uniones rellenándolas. Y al caño redondo por su parte le quité un poco de óxido que se le había hecho, además de quitar las rebabas. Con una chapa de esas que siempre tenemos que guardar por las dudas, recorté unas chapitas para soldarle unas tapas al caño hueco. Después de soldarlas las emprolijé con un disco de desbate y con un disco flap y quedaron bastante prolijas. Con la ayuda de unas escuadras magnéticas acomodé los travesaños. Y realicé el punteo para posteriormente realizar las costuras de soldadura. Para soldar las patas, además de la escuadra magnética, me ayudé con una madera escuadrada. Presenté la tapa para chequear que esté todo bien y para fijar la tapa a la estructura corté una L metálica y la soldé a la estructura. Utilicé dos manos de pintura en aerosol 3 en 1 color negro mate para la estructura. Y una vez seca, atornillé la tapa a la estructura y le coloqué unas felpas a las patas para que no rayen el piso. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado y les haya sido útil. Y en caso de tener alguna duda, déjenla en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!